Cuando son tres, al tercero se le complica y la misma mamá este selecciona, pues tiene que verse obligada a seleccionar dos Porque no le alcanza para mantener los tres, entonces ahí ya donde entramos nosotros Con un biberoncito y con... Vean el borreguito ya, se ve más alivianadito Se ve mejor, nada más que si está, es lo que yo no he visto, es que está golpeado de su cabeza Esta es la temperatura ahorita, vean Que marca dos grados, estamos a dos grados Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video, no tenía el plan de grabar este video porque pues apenas voy llegando a mi casa, no tiene mucho que llegue Pero quiero que vean algo que acaba de suceder ahorita, este... Bueno, les voy a hablar yo y les voy a hablar a mi papá también, antes de que lo haga papá, cuéntenles a la gente pues lo que pasó aquí Lo que pasa es que nació en el mero rato que estaba lloviendo Es que este borreguito porque no saben de qué estamos hablando Y este, nacieron dos, pero uno pues se quedó en la parte donde estaba más seco Se metió al tejaboncito y este quedó fuera del tejaboncito y le cayó más la lluvia Entonces como estaba lloviendo este, no pudo comer Crejimos que la mamá lo iba a limpiar y lo iba a levantar Pero no pudo comer y quedó sin fuerzas Y ya después de darle traérmelo para acá, ponerle un cerca de la chimenea Y le empecé a dar de comer en jeringa Y ya, se empezó a levantar ya, de hecho ahorita ya se levanta Ya se le pone ahí, ya se levanta, hace un rato no tenía fuerzas De hecho todavía le cuesta trabajo todavía Pero ya este, ahorita, yo creo que tiene sueño ya ahorita Pero ahorita ya se levanta ya Le voy a dar de comer ahorita para que siga cobrando fuerzas Y ya este mañana este mejor ya y lo llevamos con la mamá No le podemos dar con mi verón ahorita porque no tiene suficiente fuerzas para... Para agarrar el liberón Ajá Pero con la jeringa este... le puedes dar poco a poquito Y así ya le va bajando poco a poco No, pero ya se mejoró ahora? Si, no se movía nada De hecho le estaban dando como... cuando lo levanté Ajá Se estaban dando como convulsiones Ok Si Pero es que ahorita ya, ya, ya... Ya, ya, ya... No le estoy más atento De... 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 Ahorita ya, ya, ya grita Ya se quiere parar ya Miren De hecho, dice que se puede parar ya se sostiene ya Miren A ver A ver si no Ya se sostiene ya Está lastimadito aquí en la cabeza Si, porque como estaba tiradito en el suelo Si Y la mamá lo quería levantar entonces la mamá lo... Oh, pero se le abrió padre Si, pues la mamá lo piso Trae abierto miren Si, lo piso mañana nos va a curar Eso sí se le ganan Si Eso no pasa nada Bueno, es que usted ya se sabe todos los animales Si, mientras él coma Ajá Eso como quiera se... Hay una... Hay una violeta que le dicen azul y se le echa Y se le cierra la herida Ahorita lo importante es que él se pare Y por sí solo Y ya mañana este... Empiece a comer con la mamá Ajá Una vez ya estando con la mamá La mamá lo va a llamar Y él este va... Va a ir a... A comer con ella Ajá Y ya este ya... Ya va a depender de... De él solo Y estas cosas para ella Ya lo han pasado más veces antes de... De... O sea, no es la primera vez que la pasa, va? Ah, hay veces que... Me ha pasado pero no porque la lluvia No lo haya agarrado O... Es que sea, sino que en veces... Hay veces que tienen... Nada más tienen tres... Tres borrugas Y no le es suficiente este... La leche que tienen ellas Porque no más tienen dos... 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 Dos ubres O dos chichis para... Una para cada uno Ajá Entonces cuando son tres, al tercero se le complica Y la misma mamá este... Selecciona... Pues tiene que verse obligada a seleccionar dos Ajá Porque no le alcanza para mantener los tres Entonces allí ya donde entramos nosotros Con un biberoncito Y con... Y ese se quiere parar Con su lechita Este... 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 No hay leche para ellos La leche que se venden para ellos Es leche de becerro pero... Con leche de becerro a veces le da un poco de diarrea Ajá Y en veces no se logra Entonces yo aquí en este caso siempre les doy Nutrileche ¿Nutrileche? Ajá Pues si nos mira el de la... De la... De la empresa Nutrileche Se puede patrocinar unas cajas Para estos borreguitos Para estos borreguitos Y... Igual... La gente sabe... La gente que me ha preguntado Siempre le he dicho que le de esta leche Porque es la que... La que los... La que los ayuda mucho A recuperarse Exacto Y si se alivian a los borreguitos Que no se alivian a nosotros también Nutrileche Vean el borreguito ya... Se ve más alivianadito Se ve mejor Nada más que si está... Es lo que yo no he visto Es que está golpeado de su cabeza Pero ya está de pie Y es que ahorita son las... Diez de la noche Diez y media ¿Cuánto tiempo tiene Elpa que... Que lo trajo? Yo creo que... Lo traje como a las... Siete... Siete de la tarde y como... Tiene unas horitas de aquí En TikTok estoy subiendo toda la historia ahí De cómo... Cómo se va recuperando Y para que vayas a seguirme en TikTok Ahí subimos videos también informativos Muy bonitos Para que aproveches y me sigas allá Pero... Lo que les queríamos decir es que ahorita... ¿A cuánta temperatura estaremos? Ahorita... ¿Me marca la temperatura de Tecate, Pablo? La de aquí La de aquí Estamos ahorita... Vean... Para que vean que no estamos echando mentiras Sí, sí, porque aquí... ¿A quién marca? Esta es la temperatura ahorita Vean... Aquí marca 2 grados Estamos a 2 grados Vean... 2 grados de temperatura Es mucho frío Entonces... Este borreguito pues... Nació en las peores temporadas Las peorcitas Eh... Donde hay lluvia Hay frío Entonces... Se va a poner... Se va a poner bien Y nunca... Nunca... Imaginé que iba a ser un video de un borrego De la vida del borrego Pero... Como ustedes saben En mi canal se llama Vlogs de vidas El BDB Eso significa Entonces... A veces nunca ni hago vidas de los demás A veces uno que otro lo que hacemos de los bomberos De... De alguna persona con algún oficio Casi ni lo hacemos Ni lo hacemos este... Ahora sí que... Eh... ¿Cómo se puede decir? Pues a honor al título Pero... Esta vez sí lo vamos a hacer con la vida de este borreguito Que... Estoy pensando en algún nombre O sea... ¿Qué nombre se le puede poner a este borrego que... Que... Que estuvo pues en lo más frío Y que está luchando por su vida ¿Quién sabe cuál? ¿Cuál nombre? Ahí... Ustedes pónganle un nombre en este momento Y mañana les grabo Cómo sigue nuestro borreguito Y... Si mañana se me ocurre un nombre Les digo Ahora amigos Ahorita son las... Son las 9 de la mañana No hay tantos Entonces... Con la triste noticia De que aquí el... El vecino este Pues no... No sobrevivió Así quedó acostadito ya... Eh... Yo... Yo no creí que... Yo creí que iba a estar... Iba a estar bien A la noche ma... Estaba... Llorando... ¿Se escuchó? Entonces... Nos paramos... Le dimos de comer... Y no lo... Eso está en TikTok creo... Entonces... Pues... No sé... Vean... Tal vez si tenía mucho frío... Aunque está bien calientita aquí al lado de la chimenea... Pero pues ya... No... No sobrevivió el... El borreguito... Entonces... Esto es muy... Eh... Ahora sí que normal aquí en el rancho... Mi papá no puede encariñarse con los animales... Ni nosotros... Porque... Pasan cosas así ma... Sí... Pasan cosas así... Han habido muchos borreguitos como este... Que... Que vienen y... Y... Y los... Los... Los pueden llamar... Reanimar... A ver como les explicó ayer... Hay veces que... Que... Pues de plano... Tienen como... Como salvarse pues... Este no... Este ya está todo tiecito... Entonces... Pues vean ustedes... Igual si hay un bonito así... Acostadito... El borreguito... Pero pues ya... Ya no está aquí con nosotros... Y... Pues ni vos... También este... Ya viéndolo como... Como animales... Mi papá del rancho... Pues también es... Ahora sí que es una pérdida... ¿No? Porque es un animal de... Que vale... Que... Que puede valer... En un tiempo... Pero les digo... Es muy normal... Aquí en... En el rancho... No te puedes encariñar con los animales... Porque pueden pasar cosas así... Y les digo... Así le ha pasado mucho mi papá... De hecho hace mucho una vez compró un borrego muy bueno... Este... Muy muy bueno... Le costó muy caro... Y... Y... ¿Qué pasó? Que era un semental... ¿Se acuerdan? ¿Sabes? Sí... El semental lo soltó mi papá... Amarró a los otros sementales que tenía... Lo soltó y se fueron... Y de la nada los otros sementales se salieron del corral... Y fueron y lo mataron... O sea... Imagínense... Los animales... Los borregos tienen todavía... Tienen ese instinto incluso de... De... Pues ahora sí que son sementales de poseer... De mandar... De cuidar... O de intentar tener algo suyo... Y... Eran varios sementales... Eran como dos creo o tres... Y fueron y pues le pelearon... Y era un cabeza aprieta... Entonces no aguantó los golpes... Y... Miren el gato, el gato, el gato... ¡Ey! ¡Bájese! ¡Mira, Kale! El gato... ¿Quién sabe qué onda con el gato? Se alocó... ¿Nunca lo había visto en serio, sabe? Pero bueno... El punto es que... Que pasó que ese borrego de mi papá se le murió... Lo mataron pues... Los... Los... Cabeza aprieta o dorpes... No pegan así... Pegan como un poquito abajo... Y el otro era un... No sé cualquier... ¿Qué raso dice ese el otro? Pero le pegó más arriba... Entonces... Lo desnucó... Y el otro pues cayó muerto... Y fue una pérdida también... Y por eso no te puedes encargar con los animales... Porque pueden pasar cosas así... Eh... Pues nada amigos... No pensé grabar este video... Pensaba que este borreguito se iba a... A sentir mejor... Se iba a alivianar... Pero pues... Hice un pequeño videito... A ver... Tal vez no terminó como... Como yo quería... Como pensaba... Pero pues... Era parte del... Del contenido que ustedes querían del día a día... De lo que sucedían aquí en el rancho de pronto... Entonces... Pues espero que les haya gustado este video... Dentro de lo que cabe... Nos vemos en uno próximo... No se puede recuperar este... Pero pues esperamos que si vuelvo a suceder por estas fechas... Podemos ayudar a más borreguitos... Que de pronto... Su mamá no los cuide muy bien... Entonces nos vemos en un próximo video... Cuídense mucho... Y pues... Pobrecito... Adiós...